¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. En este caso vamos a hacer la prueba. Tenemos aquí cuatro diodos, 1N4004, y vamos a ver cuál de ellos funciona, cuál de ellos ya no nos va a funcionar. Para esto vamos a tomar nuestro multímetro y lo vamos a poner aquí en la función de diodo. Cuando nosotros usamos esta función en un multímetro, el instrumento nos dice con cuánto voltaje empieza a conducir un diodo de silicio. Evidentemente si a mí me marca un cero es que hay un cortocircuito entre las puntas. Entonces, si nosotros vemos un cortocircuito al apoyarnos sobre el diodo, en cualquiera de las dos mediciones, es decir, con el negativo en el cátodo o con el positivo en el cátodo, si vemos esto es que ese diodo ya está en cortocircuito y tiene un daño permanente. Vamos a empezar entonces con el de la izquierda. Todos tienen el cátodo hacia arriba. Eso quiere decir que yo si coloco la terminal negra del multímetro en el cátodo, le estaré dando polarización directa y entonces el diodo debe conducir. Vamos a ver qué nos da. 0.437, o sea que este diodo conduce a partir de 0.437 volts, lo cual estaría un poco bajo, pero la idea es que al polarizarlo en inversa, con el terminal rojo en el cátodo, éste no debe de conducir nada. Nos debe dar una lectura así como está en las manos, como si no nos hiciera caso. Y vemos que en inversa también muestra conducción. Entonces, este diodo en realidad ya no sirve, no funcionaba. Vamos con el segundo ejemplo. Nuevamente, terminal negra en el cátodo, con el cual lo estaría polarizando en directa. De acuerdo, ahí nos dice que a partir de 0.622 volts entra en conducción, pero al revés, en inversa, pues no debería de conducir nada. Entonces vamos a ver. Efectivamente no conduce nada. Este diodo está en buen estado. Vamos con el tercer ejemplo. Nuevamente, polarización directa. Vamos a ver qué nos da. Dice que 0.608, o a partir de 0.608 conduce. Está bien. Vamos a polarizarlo en inversa, donde no nos debe de dar nada. Y efectivamente, este diodo está en buen estado. Bueno, vamos con el último. Nuevamente, polarización directa negativa en el cátodo. Dice que conduce a partir de 0.533. Sí, suena un valor más o menos normal. Vamos a ver al revés. ¿Qué nos da? Ah, también nos da lectura. 0.663. Sí ven. Entonces este diodo, pues nos está conduciendo en ambos sentidos. Bien, conclusiones. El diodo de la izquierda y el de la extrema derecha están dañados. Estos dos diodos están en buen funcionamiento. Bien, amigos, pues espero les sea de utilidad este pequeño tutorial para probar diodos. Les mando muchos saludos. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios. Yo los veo en un siguiente video y hasta pronto.